Desde noviembre pasado, la justicia panameña le había solicitado a la Interpol la detención con fines de indagatoria del empresario West Valdés, ex directivo de la Casa de Valores Financial Pacific. Tras ser detenido en República Dominicana, Valdés llegó custodiado la noche de este martes al aeropuerto de Tucumán, en Panamá. El empresario contrajo matrimonio a mediados de este mes en República Dominicana y su ubicación fue posible, luego de que su esposa divulgara en redes sociales imágenes y videos de la ceremonia. La justicia panameña investiga a West Valdés por un caso de presunto peculado en la Caja de Ahorros de Panamá. La audiencia preliminar de este caso será el 27 de marzo próximo.